¿Quieres vender tu vivienda en menos de 30 días? Tenemos claro que la imagen es muy importante y no te voy a engañar. Un inmueble bien presentado se vende antes. Esto es lo que profesionalmente en el mundo inmobiliario se llama homesteading. Tranquilo, que te lo explico ahora mismo. Tenemos un inmueble que un propietario quiere vender. Nosotros creamos en él un espacio neutro para que todo el mundo, para que el potencial comprador se vea dentro viviendo con tan solo un vistazo. ¿Y cómo lo hacemos? Ni más ni menos que con un lavado de cara, limpieza, pintura, selección de muebles que sean aprovechables o reciclables. En suma, una decoración sencilla, atractiva y con un coste muy económico. Con las cifras en la mano, 8 de cada 10 viviendas donde hemos aplicado esta técnica se han vendido los primeros 30 días. Y no solo eso, en muchos casos el inmueble es vendido sin que el comprador negocie el precio. ¿Quieres convertir tu vivienda en un espacio atractivo e interesante? Ponte en contacto con nosotros, sin compromiso. Si la oportunidad no llama, construye tú mismo una puerta. Ponte en contacto con nosotros, sin beneficio. Gracias por ver el video